La situación económica que viven los pobladores en Buenos Aires de Punta Arenas provocó que los jóvenes de este cantón impulsaran una recolección de víveres para colaborar. La actividad está programada para el próximo 19 de mayo. Esto es una iniciativa que ha asumido el Comité Cantonal de la Persona Joven de Buenos Aires de Punta Arenas con el fin de ayudar a aquellas personas que han sido severamente afectadas por la situación mundial, por lo que es el COVID-19. Es por eso que nosotros, al igual que otros comités cantonales de la persona joven de los diferentes cantones del país que se han unido a ayudar, que se han unido a participar, pues nosotros también lo hemos querido hacer. Los números en Buenos Aires son buenos en cuanto a salud, pero en lo económico la situación es más complicada. Buenos Aires, gracias a Dios, hasta el momento no ha sido afectado con ningún caso de COVID-19, pero sí la parte económica, la parte social ha sido afectada. Entonces queremos nosotros apoyar a través de esta recolección de víveres que vamos a estar realizando, con el fin, como lo decía, de ayudar a esas personas que se han visto bastante afectadas y que por diferentes situaciones no se les ha podido ayudar desde la parte de la Comisión Municipal de Emergencias. Estos jóvenes conocen la responsabilidad que tienen y por eso impulsaron esta iniciativa para la próxima semana. Así que, jóvenes del cantón, nos hemos unido en este Comité Cantonal de la Persona Joven también para así trabajar juntos y poder ayudar en esta situación. El próximo 19 de mayo estaremos al frente de acá del edificio municipal desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Vamos a estar recolectando víveres no perecederos. Dentro del llamado hacen hincapié en la donación de pañales para adultos. También estamos haciendo un llamado para solicitarle a la gente del cantón que nos puedan colaborar con pañales para adultos, ya que es una de las grandes necesidades que nos hemos encontrado ya en diferentes actividades que hemos hecho de distribución de diarios y que sabemos que están pasando una situación bastante difícil. Es por eso que quiero hacerles una invitación para que nos colaboren este próximo martes 19 de mayo. Si usted puede colaborar, puede apoyar esta iniciativa del Consejo de la Persona Joven en Buenos Aires de Punta Arenas.